¿Qué es la milanesa holandesa? Dos o tres personas, llevan jamón, muzarella, salsa blanca, unas bombitas de muzarella y papas rejillas. Además de este plato clásico que ustedes tienen, como decías, hace 40 años, han ido innovando y hay otras opciones también. Sí, acabamos, bueno, con el tema este de la pandemia, incorporamos unas nuevas milanesas especiales que tenemos la opción, la hoyo 14, la 10, la caprese, la hoyo en uno y la bomba azul. Están muy buenas, todas van con fritas y son para dos personas. ¿La bomba azul tiene algo de queso roquefort? Correcto, lleva queso roquefort. Bien, bueno, ¿y la gente con qué puede acompañar esto? Esto lo podés acompañar con papas rústicas, papas rejillas, papas españolas, papas pay. Bien, completo. ¿Y a rabas también? Bien, tenemos rabas y camarones a la milanesa. Como lo preparan en Brasil, están muy buenos. Bueno, ya sabés, si querés probar como nosotros alguna de estas milanesas especiales, no tenés más que venir acá a la calle 3, entre 33 y 34 de Santa Teresita. Si querés, al mediodía o a la noche, al mediodía con la opción también un plus del 10% de descuento en pago en efectivo y combinas todo. Bueno, rico y barato. Gracias. Gracias. Gracias.